Un amigo, un vecino, me informó sobre el programa, me informó sobre los beneficios que tiene y me interesó mucho porque necesitaba en ese momento un apoyo moral y él me dijo que en ese programa había bastante apoyo moral hacia los jóvenes entonces fui, asistí el primer día y en efecto pude comprobar que se sentía como el calor de una familia estar en el programa me agradó y desde ese día creo que la forma de cómo miraba al mundo la forma de cómo yo pensaba cambió Pues una gran responsabilidad me ha enseñado a ser responsable, a ser accesible, una persona íntegra porque he tratado con personas totalmente diferentes, con otros temperamentos y aprender a desarrollar el liderazgo FED, Jóvenes Constructores ha sido un medio por el cual he aprendido a desarrollar mi liderazgo y ha sido bueno para mí En el instituto llegó el programa de Glassman y allí fundaron bastantes clubes como el financiero que está en reparación de mantenimiento de computadoras y el de robótica como un significado de cuando uno le pone amor a la vida La verdad muy bien, porque en sí estoy aprendiendo algo que pues en mi casa estaba sola y sin nada que hacer y pues aprender algo para, no sé, para el futuro, digamos así diría que es lo mejor que uno puede aprovechar y pues las cosas son gratis en sí y pues hay que saber aprovecharlo y preparación de teléfono Pero la verdad, Jóvenes Constructores es algo súper especial, es algo bello ahí te ayudan a que no pierdas tus esperanzas, a siempre tener tus expectativas altas si algún día te desanimas siempre piensas en algo que te dará fuerza la verdad que Jóvenes Constructores me cambió bastante la vida cuando tú quieres hacer algo lo piensas bien Jóvenes Constructores es mi segunda familia la segunda casa de uno porque ahí te ayudan a poner tus metas fijas, tus ideas claras, ahí te ayudan a superarte la verdad que Jóvenes Constructores es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida Fue porque alguien me había comentado que había un programa y pues al principio lo tomaba como que no era algo que yo decía me interesaba pero a la misma vez no estaba como confundido se podría decir pero ya después como que decidí asumir el reto se puede decir decidí pues como que tratar de hacer algo me entiendo porque realmente no estaba haciendo nada estaba estaba bien, bien mal y gracias al programa pues te puedo decir que me ha ayudado muchísimo tanto personalmente como en todos los sentidos he conocido gente, muy buena gente ok, luego que volví yo estaba decepcionado yo para ser sincero intenté quitarme la vida en una ocasión porque, bueno, no tenía nadie conmigo, yo vivía totalmente solo incluso en ocasiones no comía nada en todo el día, pasaban dos, tres días yo sin comer nada y no tenía sentido en mi vida, yo sentía que no había nacido para nada que estaba haciendo absolutamente nada no tenía algo por qué vivir era un joven como los demás con muchos sueños pero con ninguna meta y una vez que encontré Jóvenes Constructores me cambió la vida totalmente porque, aparte de que Jóvenes Constructores me brindó capacitación me brindó apoyo, también me brindó la familia que nunca tuve en Jóvenes Constructores yo encontré una familia y bueno, la verdad, Jóvenes Constructores a mí me devolvió el sentido para seguir viviendo me enseñó que sí tengo capacidades y me enseñó que aquí en Honduras yo sí puedo salir adelante ¡Gracias!